Bienvenidos al Padre Javier Masteu, desde Montevideo. Vamos a leer hoy el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos del 57 al 62. Mientras iban caminando, alguien le dijo a Jesús, Te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió, Los zorros tienen sus cuevas, y las aves del cielo sus nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Y dijo a otro, Sígueme. Él respondió, Permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió, Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú, ve a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo, Te seguiré, Señor, pero permíteme antes despedirme de los míos. Jesús le respondió, El que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás, No sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado distintas escenas en este Evangelio. Personas que a veces se acercan espontáneamente a Jesús, otras que son buscadas por Jesús, y todas tienen el tema de fondo, que es la vocación. La vocación es esa llamada de Dios que se produce en el corazón del hombre para que se dedique de un modo especial a vivir la vida cristiana. Hoy, este Evangelio coincide con la fiesta de un gran santo, San Francisco de Asís. Él vivió su vocación de un modo muy peculiar. Tenía en su interior deseos de dedicarse a las cosas de Dios. Estaba en una pequeña iglesia, la iglesia de San Damiano, y él pensaba qué podía hacer por Dios. Y sintió en su interior la voz de Dios que le decía, Reconstruye mi iglesia. Miró, vio que aquella iglesia no estaba en muy buenas condiciones, y se puso a restaurarla. Pero después entendió que Dios no le pedía restaurar un edificio. Le pedía restaurar la iglesia universal. Esa fue su vocación. Iniciar un movimiento de restauración de la vida cristiana dentro de la iglesia. También el Señor espera de nosotros una actitud, una decisión. También espera de nosotros que vivamos el cristianismo en plenitud. Hay muchos caminos dentro de la iglesia. Algunos ya están muy señalados. A veces la vocación sacerdotal, la vocación en una congregación religiosa, la vocación al matrimonio. Otros tendremos que ir descubriéndolos personalmente, porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Lo que tienen en común todos esos planes es la correspondencia del hombre. Ojalá sepamos decir que sí a la voz de Dios. Ojalá, no digamos nunca, pensaré en esto más tarde, ya veremos, te voy a dejar morir, a ver si pasa esta locura. El Señor quiere nuestro compromiso. La vida cristiana se hace con dos elementos. La gracia de Dios, su iniciativa y nuestra personal correspondencia. Pidámosle hoy esta gracia al Señor, saber ser muy dóciles a todo lo que Él ponga en nuestro corazón, a todos los proyectos de Dios. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe en este día. Amén.